Los perezosos constituyen uno de los grupos emblemáticos y endémicos de América del Sur. Están representados hoy en día por dos perezosos arborícolas que viven en la selva amazónica, pero en el pasado estaban los perezosos gigantes que habían colonizado todo el continente y durante mucho tiempo hemos intentado conocer las relaciones que existían entre esos perezosos gigantes y los perezosos actuales. En un primer tiempo, trabajando en los esqueletos de esos animales actuales y fósiles, hemos buscado caracteres osteológicos para buscar esas relaciones filogenéticas y hemos tenido excelentes resultados para ubicar los perezosos actuales en relación con los perezosos gigantes. Pero con los avances de la tecnología y la extracción de ADN fósil, hemos empezado a hacer extracción justamente en especímenes de perezosos gigantes. El problema es que el ADN fósil se conserva muy mal y durante muy poco tiempo, hasta 500.000 años, y realmente en condiciones extremas, que sea de frío o de calor y de sequía. Pero bueno, hemos podido obtener primeros resultados de parantescos entre los dos perezosos actuales y dos perezosos fósiles. Pero eso era insuficiente, por eso que un grupo pluridisciplinario coordinado por colegas norteamericanos empezó a trabajar en la extracción y la búsqueda de proteínas fósiles, los proteómics. El avantaje de las proteínas, en comparación con el ADN mitocondrial, es que es mucho más resistente y se conserva durante más de tres millones de años en algunos casos, y además no tiene factores limitantes al nivel de la conservación. Gracias a eso, durante varios años hemos obtenido secuencias de proteínas para 14 especies de perezosos gigantes, y ahí ver las reacciones que existen con los dos perezosos actuales. Los resultados fueron muy sorprendentes y diferentes de los resultados que teníamos antes. Bradipus, el perezoso tres dedos, no es más el grupo hermano de los otros perezosos, pero más relacionado con los megaterios y con megaterio. Por otro lado, Coloepus, el perezoso dos dedos, que estaba relacionado con una familia que se llama megaloniquide, ahora está relacionado con los mirodontes, como animales, como el mirodón de gruta de mirodón en Chile. Eso nos da perspectivas enormes para el estudio de las proteínas fósiles en los perezosos gigantes, pero también en todos los xenatros y en todos los mamíferos sudamericanos, y realmente es algo que tenemos que seguir.